Hola familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin La Voz y espero que se encuentren muy bien, en esta oportunidad les traigo un video tutorial de uno de los mejores cantantes y los más antiguos del reggaetón, el señor Arcángel con su canción Tuzzi, así que sin más cosas, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos Si todavía no formas parte de esta gran familia, solo baja un poquito o dale ahí en donde dice suscribirse activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos, vamos a empezar con efectos que usan los famosos pero lo hacemos en un programa totalmente gratis, totalmente disponible para todos ustedes y es Audacity, acá ya tengo yo grabado lo que es la parte de esa canción que me encantó y yo dije bueno, este pequeño video lo puedo hacer para ustedes y ustedes se van a enterar de cómo se hace el asunto así que la parte en donde Arcángel dice, tenemos el party prendido, ahí es en donde vamos a actuar hoy así que amigos y amigas, acá ya tengo yo lo último que voy a arreglar, es esta última voz que me queda todavía si ustedes quieren ver más a detalle lo que hago con el principio de la voz yo creo que ustedes ya tienen muchos videos y si no, pues vayan a ver en mis listas de reproducción en donde ustedes van a encontrar lo que necesitan acerca de este programa y por ello es que hoy les estoy ayudando con esto, esperando que les sirva un montón y si les gusta pues ahí me ayudan ustedes compartiendo y me ayudan ustedes pues poniéndolo en todas sus redes sociales para poder ayudarme y también acá abajo en el link de la descripción les voy a dejar lo que son mis redes sociales para que ustedes puedan ir y seguirme, más que todo en Instagram que va a estar apareciendo justo ahora en pantalla búsquenme como Selvin la voz, ya le voy a quitar el GT más adelante por eso les digo y aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales para todos para que vayan a seguirme y nada pues ahorita les quiero contar que acá tenemos lo que es la primera voz vamos a limpiar estos pedacitos de por acá ya tengo todo listo, todo bonito, todo de calidad así que ustedes solo tienen que dejarse llevar vamos a ponerlo por aquí y nos vamos a silenciar esta última parte así que les voy a contar que la primera parte es esta, verdad, vamos a escuchar ok, ahí está la primera parte pero, pero hay una parte en donde él pues pone un efecto muy bonito que se escuchan tres voces y es así como wow, que excelente y pues nada, dije voy a recrear este efecto, así que aquí puse solo esta parte, verdad prendió en el oído de izquierdo y luego aquí está el otro, verdad, que tendría que sonar igual y suena así prendió ok, yo creo que hay una que suena un poquito más que el otro entonces vamos a escuchar estos dos, verdad, primero antes de hacer el efecto y dejarlo de lujo prendió prendió sí, ok, este está sonando un poquito más, le vamos a bajar uno, a ver qué tal prendió le vamos a bajar tres, menos tres, eso es para nivelar la voz, o sea, vamos a aprender a nivelar la voz también por aquí prendió bueno, me imagino que ha de ser cinco, menos cinco, verdad prendió vamos a ponerle un menos seis, para compensar el asunto prendió ok, no me gustó, menos cuatro prendió no, el menos cinco estaba bastante bien, creo yo prendió ahí está bueno amigos y amigas, este es el pequeño tutorial, yo creo que ustedes ya aprendieron a grabar, ya aprendieron todo el asunto pero no hay nada más que ayudarlos, o sea, entonces aquí está la parte principal, aquí están los dos pero para que suenen las tres voces tal y como suenan en la canción de Arcángel pues entonces la vamos a poner una del lado izquierdo y otra del lado derecho o podríamos intercambiarlo, verdad, sonaría de la misma manera, vamos a ponerlo aquí y ponerlo aquí prendió verdad, entonces suena igual, suena igual prendió yo creo que un oído tengo más tapado que el otro, pero igual, ahí nos vamos entonces prendió yo creo que el izquierdo tiene, tiene mucho menos tres, le vamos a poner aquí, ahí está prendió vamos a volver a mover y prendió ahí estamos bueno amigos, entonces ahí está ahorita les voy a poner la parte en donde Arcángel canta verdad, donde Arcángel canta para que ustedes escuchen como quedó el efecto de él y en lo que yo voy a buscar por acá como hacerlo sonar bien, así que vamos allá muy bien y si se dieron cuenta ya está esa parte del video en donde él canta eso y les dejo acá abajo el link de la descripción para que ustedes vayan a escuchar esa excelente canción de Arcángel la maravilla que va a estar en primera plana también les voy a dejar mis redes sociales como ya les dije pero hasta abajo el link de este Audacity que estoy usando yo de este Audacity no el 2020 porque lastimosamente no está disponible la versión buena sino que lamentablemente hay pues mucho bug, muchas cosas malas entonces es mejor no tener esa versión sino esta así que si llegaste hasta el punto del video déjate un comentario y solo pon gracias por el Audacity con Autotune y listo, yo ya sé que llegaste hasta este punto vamos a hacer sonar esta canción así que escuchemos como suena ok, aquí creo que hace falta un poquitico vamos a ver, le vamos a quitar otros tres más entonces sería menos ocho ¿verdad? y aquí le vamos a quitar menos seis entonces ahí vamos a escuchar otra vez a ver qué tal tenemos el party prendido como intruso siento que todavía hay bastante entonces le vamos a quitar un poquito más le vamos a quitar dos más menos diez ¿verdad? y a este le vamos a quitar menos ocho ¿verdad? que es lo básico clásico y entonces vamos a agregar aquí control D vamos a duplicar esta pista y le vamos a quitar unos cuatro ¿verdad? unos cuatro decibeles y aquí le vamos a quitar unos cuatro para que quede perfecto así que tenemos el party prendido como intruso dentro del caserío tenemos el party prendido como intruso dentro del caserío bueno bueno voy a intentar ponerle acá un delay o sea vamos a duplicar control D y control D y le vamos a poner a estos de abajo un delay a ver qué tal suena vamos allá y vamos allá ok vamos a ver qué tal y aquí le vamos a poner menos le vamos a poner menos 16 ¿verdad? el doble menos 16 y a este le vamos a poner menos 20 ¿verdad? entonces vamos a ver qué tal qué tal suena a ver qué tal nos queda tenemos el party prendido como intruso dentro del caserío tenemos el party prendido como intruso dentro del caserío uf 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 esa última parte esa última parte me encantó truso dentro del caserío uf 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 está buenísimo buenísimo entonces mis amigos a los que llegaron al final del video qué suerte qué buena suerte se dieron cuenta de lo que hice y si no pues pueden regresar el video y verlo de nuevo no tengan ninguna pena es totalmente gratis para ustedes espero de todo corazón que les sirva y si escuchan algo por ahí de ruido es que está lloviendo cuando estoy grabando este video para todos ustedes su amigo Selvin la voz se despide y con permiso de ruido Gracias.